Bienvenidos y bienvenidas a una nueva serie en el canal. Hoy sí, nuevo juego, nuevo año, empezamos nueva temporada del canal. Hoy arrancamos con High On Life, del co-creador de Ricky Porti. Vamos a ver qué tal, es un juego muy bizarro, es un juego de mucha bromita, es un juego bastante agresivo y sangriento, así que considera por ello suscribirte a este nuestro canal y recuerda que esto es un resubito de la plataforma que no puedo nombrar. Sin decir más, disfruten el vídeo. Mira, dice, todos los glitches y bugs que te puedas encontrar son intencionales, ¿sabes? Jóngate los huevos. Ahora sí. En el año 2000, él salvó la Tierra. Ahora volvió de su retiro. Para salvar... ...el espacio exterior. ¡Bum! ...Thunder 2. Cómo os he engañado, ¿eh? Vamos a jugar. Modo normal. Desde luego... ...el juego empieza troleándonos ya desde el principio. Dice, probando, probando. Hola, ¿puedes oírme? ¿Buck Thunder? ¿Buck? Te va muy rápido. Bienvenidos a Back Thunder 2. Geo-carnicería. Otro juego de Back Thunder. Tu ex-mujer ha vuelto y es más malvada que nunca. Está enviado un montón de nuevos socios chupasangre, así que dispararles. Mátalos a todos, Back. Ese es el juego. Dice Back, soy yo, Phil. Tu abogado de divorcio de nuevo. Pues va muy rápido. Bueno, lo tenéis ahí, gente. No me da tiempo de leer tan rápido. Rica referencia. Vamos a ver. Gente, si hablan súper rápido no voy a poder traducir porque no me va a dar tiempo. Lo tenéis ahí, ¿vale? ¿En serio? ¿En serio? Dice, ah, olvidé decirte que no hay doble salto. Y yo, tío. No, 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 no. Estuve en una batalla contra los enviados de mi ex-mujer. Por el... Uy, 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 cuidado, cuidado. Por el juicio del divorcio, ¿eh? Ah, cualquier sol olvidar, normal. No, no, ya. ¿Pero tengo que avanzar o tengo que terminar con estos? Ah, no puedo. Tío, qué puto mal rollo. ¿Cómo se oye eso, tío? Loco. ¿Qué? Gente. ¿Por qué no te dices de mi madre y papá antes de ir por su viaje? Sabías que estaban piscos, ¿verdad? Es cine. Es cine. Empieza fuerte la cosa, ¿eh? Empieza fuerte la cosa. Es bien. La mamá y papá están van por una toda la semana. Podemos hacer lo que queramos. Aquí, vamos, proba algo. Ah. ¿Sabes qué es bueno para la depresión, ¿verdad? Si van a esta velocidad... ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a ser la asiática, ¿vale? Vamos a ser la asiática, ¿vale? Vaya paranoia de inicio, ¿eh? In-game. Bueno. Hostia. Uh, hay alguna cosilla de rendimiento raro, ¿eh, gente? Un momento. Rendimiento raro, ¿eh? Un momento. Hostia. Va súper rápido el... La sensibilidad, tío, y todo. El uve sin siempre fuera. Ya, loco, pero digo, va. Y vamos a confiar. Sensibilidad. Voy a bajarlo un poquito, gente. Es que es una locura, ¿eh? Ahora. Ahora. Va un poco raro el rendimiento, ¿eh? Dice, hola, cariño. Me hubiera gustado que bajaras para despedirte antes de irnos. Esperamos que sepas que te amamos. Pero no podemos apoyarte si todo lo que haces es sentarte a jugar a videojuegos todo el día. Debería ser como Lizzie. Ya aceptaron... Ya la aceptaron en tres escuelas muy buenas y espero que reacciones. ¿Por qué no piensas en un plan para antes de que regresemos? Vale, ya lo he subido un pelín. Pero, ¿dónde está? Hasta afuera. No sé si puedo ponerlo su título más grande, ¿eh, gente? Ay, no, el yayo. Ay, no, el yayo. Ay, no, el yayo. ¿Qué es lo que se hace con el Mr. Pilfrey? ¿Cómo? Tiene aberración cromática, por cierto. Ahora voy a intentarlo quitársela, ¿vale? Hostia, pues mira, a dormir. Hay sonidos raros por los lados, ¿no? ¿De qué va eso? Pues a ver. Es de los creadores de Rick y Morty, ¿vale? Un momento, gente. Varias cosas. La primera. No sé por qué me da la impresión que tengo los cascos al revés. No, también. La segunda. Voy a intentar quitar la aberración cromática, ¿vale? Porque me marea muchísimo. Y no se puede quitar. Vale, voy a quitar un poquito la antilasin. Tío. Vale, Evita, muchas gracias. Gente, ¿por qué coño? No entiendo por qué no. O sea, por qué no se puede quitar la aberración cromática, la verdad. Me parece un poco cagada eso. No entiendo por qué no se puede quitar. Oh, eso se siente mucho mejor. Gracias. Sí, perdón por el spit. Tienes que llevarte a ti infectado con los micróbios de traducción. Esa es como funciona. Supongo que no tienen los aquí todavía. Escucha, mi nombre es Kenny. Soy un Gatleón. Tenemos que... Oh, ¿qué es? ¿Es que... ¿Tienes hablando con ti? Tal vez deberíamos volver a la casa. ¡Eso es muy importante que escuches todo lo que digo! ¿Ok? Es tu día de su feliz ahora mismo. Podemos sobrevivir esto juntos si solo escuchas a mí. Los T3, chicos, van a convertir a toda la especie en drogas. Van a convertir a toda la especie en drogas. El rendimiento es rarísimo, ¿eh? El rendimiento es rarísimo, ¿eh? Los modelos están súper chulos, ¿eh? Mira. Los modelos están súper chulos, tío. Tiene algo el movimiento que me marea muchísimo. Timo. Timo. ¡Fuck yeah! ¡Now grab the warp drive! ¡We'll use this to warp the hell off this doomed planet! Sorry, no offense. I don't mean to upset you, but yes, your planet is doomed right now. Okay, listen. Don't worry about the beeping. The beeping's fine. It's just... It's gonna blow up soon. We just need to plug this thing into power. ¿Vale? Tiene algo el rendimiento súper extraño. Tiene algo... No sé lo que es. Pero ¿dónde tengo que ir? Es que no sé dónde tengo que ir. A mi casa. ¡Oh, gracias a Dios que aún estás vivo! ¡Habé un alien! ¡Look! ¡Llega la sangre en mi boca! Creo que todos vamos a morir. ¿Tiene algo aquí que emite... No sé, microwaves? ¡Sé lo que te gusta preguntar! ¿Qué? ¿Como una microwaves? ¡Oh, wow! No puedo entender tu arma ahora. ¡Translator de los micros! ¡Es contagiosos! ¡Pero por favor, por favor, ¡Muy por detrás de toda esta mierda! ¡No me miras! ¡No sé lo que está pasando! ¡Tu arma estaba hablando de microwaves, ¿verdad? ¡Look up! ¡Muy por detrás de la microwave! ¡Qué fumada, Ardín! ¡�� Hai, alien satu! ¡My nombre es Buen Neintr picture! Leader of the G3 Cartel. ¡No resiste! ¡Any attempts to fight us ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué es nuestro padre? Un momento, gente. Porque... Hay cosas... Es que los subtítulos van rapidísimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No me lo puedo creer. Hostia, que te saltan. No paran de saltarte anuncios, tío. ¿Estás capaz de ver, ok? Lo siento, no esperaba que Gene fuera así. Pero, ¿dónde tengo que ir? Ah, ahí arriba. Hostia, que no paran de saltarte pop-ups. Hostia, que no paran de saltarte cosas. Hostia, que no paran de saltarte cosas. Oh, entonces el viejo Zaruthia no se siente más que poniendo su licencia. ¿Qué? ¿Has ganado su licencia? Ah, ok. ¿Quieres su licencia? Pero es realmente bonito. Me lo quiero para mí mismo. ¡Tienes suficiente de usar la mierda, padre! ¡Vale, toma! ¡Es tuyo! Sí o claro. Esa fue la mejor opción que pudiera haber hecho. Vale, hasta ahora. Voy a volver. Un montón. Oh, no, no es malo. Tiene tus líneas vitales, niveles de armadura, incluso mi biometría. ¿Tienes que te ha gustado? He dicho que sería genial. Perfecto. Solo lo que esta galaxia necesita. Otra buena bauta de nada, honor. ¡Suscríbete de mi estrella! ¿No puedes dispararle? ¿No puedes dispararle? Pintura. Brazo de robot. Pie de Merck. Entiendo que volveré aquí más adelante, ¿no? No puedo creer que estoy empezando. Bien, bounty hunter. Supongo que vamos a volver a la casa y revisar con Gene. Lo encontrarás. Lo descubrirás. Hey, puedes correr, ¿sabes? No sé si lo haces. Tenga el botón en tu pantalla. No puedo decir el nombre del botón. Porque no tengo ni idea de qué tipo de controlador o keyboard estás usando. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Oh, hay niños pequeños coming de casa de tu casa. Okay. ¿Qué tal? Okay, first of all, that alien computer is a very expensive and surprisingly operational Bounty 5000, so, uh, you're welcome. What 5000? Your kid here thinks they're gonna be a big bad bounty hunter. I set them up with some fancy equipment, so they're letting me have the house when they die. Kid? They're not my kid. I'm their sister. How old do you think I am? Listen here, ball. I don't know what kind of alien you are or how fast you age. I'm just making my best guesses here. You were only gone five minutes and you already told some random alien he could move in with us. That's what you did. Look, I know it's a lot all at once, but we need him to save your species. So, do you think you could put up with him for a bit? Well, yeah, if it's gonna help, sure. I'm sorry. Everything I've ever known just got flipped upside down, so I don't know what's weird or not anymore. I don't like getting up to take shit, so I'm just gonna shit right here on the couch later. I don't have to shit right now, but just a heads up. I don't like that. Was that weird or was that normal? It was weird, right? It was weird. Your mom's nice. Anyway, come talk to me when you're ready to get down to business. So what? We just jump into the deep end and start hunting down G3 officers or what? I'm not sure you're ready just yet. I mean, they don't let you fuck the glumpers at glumpies without a level four fuckpass, do they? What? I don't know. Well, they don't. Maybe I should send you out on a little test run first, eh? Uh, okay, sure. I've got just the thing. A small-time local gangster by the name of Ninetorg. She took my favorite knife. She's got an operation out in the slums. Maybe you kill her and get my knife back. Then we'll talk. Maybe take you out to glumpies to celebrate. All right, so we just head out to the slums? No, moron. You gotta use the Bounty 5000 to initiate a bounty. That's what I went through all the trouble of setting it up for. Okay, Jesus. What is this? I don't understand how it works. Oh. Oh, this is the interface. The portal has fallen. Normally, that door would open up a gateway that would let you walk through it. So, what do we do? Calm down. The bounty's right here in Vlim. You mind just heading out on foot? The slums gateway ain't too far from here. I'll get the Bounty 5000 all fixed up while you're gone. Yeah, sure. All right, let's go, bounty hunter. Uh, so, bounty hunting, huh? Are you really going to kill people? Actually, we-we've killed a couple people already, you know? And so did you? So soon we forget? Fine, I guess I'll just hang around at home and wait for you to do all your little murders. Are you mad at us or jealous? Uh, jealous? I want to kill evil aliens, too. What, are you confused? This ain't warp science, kid. Go head out to the city, get into the slums, kill 9th Horg, and get my goddamn- Don't forget to get my knife! We're looking for the gateway to the slums, I guess. Look, it shouldn't be too far. But listen, just follow the waypoint. That's why you're doing that fancy and easy thing, isn't it? I mean, it's got the augmented reality thing on it, right? Hello, citizens. I'm Blin City Magic. Bird, door, control. You're always in some kind of rush, aren't you? I'm not judging. Just, just observe. Yeah, this is a maintenance only, shit. Hey, kid, excuse me, can we get our, uh, we need to make our way into the slums, please? No. Hold on. So you really want to get into the slums, huh? Then settle a bit for us. Come on, come on. Don't, don't, don't make him answer this, ma'am. No, I want to know. It's fine. We'll, we'll help. Okay, great. If you saw us at the bar, which of us would you ask out? Uh, the blue guy. Exactly. That's what I figured you'd say. Yeah, everyone always says him. Hey, don't feel bad, man. You're still plenty hot. I'm just hotter. Blue is a hotter color. That's, that's science. I know, I know, I know. I just, I just wish one time someone would say I'm hotter. You know, I put so much work in. I watch all those skin care tutorials. And I got surgery, so I don't have to poop anymore. That's your problem. It should be effortless. Everyone can sense all that desperation, all the saddest. Just radiating from me. But me, I'm just true blue, all natural hot, baby. Is it true? Have I just really a lost cause? Be honest. Well, hold on. We take it back. The red one's actually hotter. What? Are you fucking with me? Oh my God. Thank you. I am so happy. I really feel like I'm going to cry right now. Hey, you can't change your mind like that. It's unfair and it's also stupid because I'm way hotter. You just made a lifelong enemy, pal. Hop in and out of the slums at your leisure. It's on me. I'm just so grateful you think I'm hotter. You know what? Please, please use my door. Use my door anytime you want. Are you serious? That is fucking amazing. Thank you. Wow. Yeah. Well, you can't use my door. Oh, that's not sure. Dreamer. I think we handled that as best we could, you know? Verse se ve increíble. Verse se ve increíble. Oh, it's a top-sider. Not interested. Hey, oh my God. I broke my fucking leg coming down that pipe. Be careful. Sorry to hear that. Cargando. Well, well. Whoa, 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 what are you doing? Come on, he's just a kid. Don't shoot him. Oh, you don't want to shoot me just because your gun said not to. Just because I'm not shooting a kid. Go ahead. Do it. Shoot me, flash me. Shoot me. See what happens. Ah, you shot me. I'm dead. All right there. Are you happy now? Well, I didn't think we'd be allowed to kill him. You know, normally killing children in games isn't allowed, but he's dead. We killed this kid. Are you happy now? We killed a kid. A kid is dead now. There goes our E for everybody rating. Increíble. Es una pena que no esté doblado al castellano, tío. Attention, Blood City citizen. You are wearing an unregistered boucher. Shit, you got to take out your straws. Es una pena, porque las bromas, si no entendéis inglés, las podéis leer, pero... ¿Esto qué es? Uh. Hostia, ye wewee, ¿cómo estás? Dice, traje Durasheild. Tu traje de cazaría elevará tus signos vitales automáticamente después de recibir el daño. Básicamente que nos curamos. Los enemigos pueden soltar tanques que dan protección extra a tu traje, además de tu saludo normal. Ok. ¿Este se puede usar como tirolina? Sería increíble. ¿Cómo estás, wewee? ¿Tu hijo? Sí, el niño ahí abajo, que siempre llama a todos a mí fresco. ¡Estamos muy desgraciados! O sea, está hablando de nosotros. Estoy trazando la línea, así que disfrutélo, disfrutélo. Lo ha pasado. Tocla en el viejo libro de memoria. No, está bien. Él era 30 años, así que no te sientes demasiado mal. 30 años es todavía adolescente para nuestra especie, pero... ¿Qué tal todo? ¿Qué tal todo? Pues sí, la verdad que sí. Muy bien, la verdad. Empezando un nuevo jueguito este año ya. La mañana le dio a que te sucedió. La mañana le dio a que te sucedió. A chuparlas las hormigas. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Ah, están aquí. ¿La pistola va a estar todo el rato amante de la brasa? Creo que se puede bajar la... Creo que se puede bajar la... La de veces que te hablan. Vale, ya hay juego. Está guapo, en verdad. A ver. Visualmente... Es increíble. Esa es hormigas muertas, tú. Visualmente es increíble. Tendré más tiempo para ver tus streams. Uy, no sabes lo feliz que me hace. Tío, es que no se calla. A ver. El lunes que viene inicia mis vacaciones. Son dos semanas, ojo. Y lo de tu cumpleo lo tengo a apuntar en el móvil, juraría. Es que, tío, mira la conversación, ¿eh? Es que, tío, mira la conversación, ¿eh? Puedo compartir. Solo sento aquí, pescando... Hola, amigo. ¿Puedo ayudarte? Sí, tío. ¿Tú sabes cómo podemos llegar a Ninetorg? Vídeo, todo lo sé es pesca, y no hay pesca. Pero vamos a decir que hay un baño que puedes esconderar para llegar a la laje de 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 la laje. ¿Es algo especial? ¿Cómo te gusta vivir en la laje de la laje? Es súper colorante aquí, al menos. ¿Qué? ¿Vas a ser verdad? Esto es uno de los lugar peor de la laje de la laje de la laje de la laje. ¿Vas a ver eso solo con mirar? Es más la laje de 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 la la. Y la la laje de la laje de la laje de la la laje de la la laje de la la la. Oof, sorry. Sí, esa la laje de la la laje de la la laje de la la la. No, la salida es la mejor parte, es el camino más rápido. Justo hop en ahí y tienes un ticket de una vez de aquí. Imagina si no teníamos la salida, entonces estaríamos realmente enfermos. En todo caso, viviendo aquí es malo. Hey, gracias por la información, wise fisherman, nos vemos luego. Have a good day now. Oh, hey, ¿quieres ver un truco de party que yo usaba? Aimee a esas plataformas. ¿Cómo? No sé por qué algo me dice que el Jhin este se va a acostar con nuestra hermana. No sé por qué. Porque me conozco... Es que si habéis visto Rick y Morty, gente... ... 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 Mea algo el movimiento, que me marea muchísimo. La sensibilidad quizás, a lo mejor está un poco alta. Es que ya no es la sensibilidad. Es que como encima, de rendimiento va muy bien, entonces me marea muchísimo. Ah, es droga básicamente, ¿no? De rendimiento va muy bien, ¿eh? Hostia, que va solo, vale. Ah, puedo ir a Melee. Ah, le disparan a ellos. Hostia, duro. Vale. Ah, es droga. Just-o closed. Well, like this? No, se salió a fellosión. Right. ¡Vamos a seguir hasta que todos nos matemos! ¿Por qué no? ¡Oh, ok! No estoy segura de qué viene de mí. Si me hubiera acercado en el momento o algo. Pero, buen trabajo, equipo. ¡Vamos a comprar 9 Torque! Pero... Para vosotros, si no sabéis inglés, va a ser un poco difícil de... de seguir un poquito la trama. Y que estén todo el rato hablando no es generalmente bueno por muy buen guión que tengan. Abajo aparece en español lo que dice. Ya, ya, pero que... Creo que todo bien. ¡Ah, pero ya está! Ya, 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 ya... Hostia, loco. Que no me deja cogerme. Que no me deja coger. Le estoy dándola, ¿eh? Va, a ver, ni un besito. Eh, gente, no me dejan... O sea, me he cogido el primero y luego el segundo ya no me ha dejado. O sea, ya, 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 ya... Ah, amigo. Esto es otra cosa. O sea, ya, 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 ya... Ya puedo ir del... Puedo ir de la pelea. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo te sientes, Bounty Hunter? Me sientes bastante bien. No sabía si podíamos tirarla. Bien, es hora. ¿La hora de qué? La hora de calmar una pieza de ella. Me parece que vamos a ir con un saludo de... Oh Dios mío, no puedo mirar, no puedo, no puedo. Ah, mierda, ella es una gaza. ¿Sabías que hemos tomado una flecha, una espalda, quizás una salida de sangre? Sí, sí, podría haber, creo. Hey, soy Five Torg, gracias por matar a mi maldita clonina. No me preocupes si te mutilas su cuerpo, realmente. ¡Ah, no lo so! Muy bien, eso fue tan bueno. Esto no va a querer ser así como Torg. No vas a dejar de ser tan mal والce que N-Torg, ¿ah? Ay, no te preocupes. Tiena que ser tan mal diferente aquí. Entonces, no más que otra cosa, entonces? Oh, no tan docent, pues. Tecnico, todos nosotros Torgs son evil clones, así que yo también voy a hacer un mal gracias. Pero bueno, eh! Pero bueno, como si estoy en cuanto, ha sea amigo de la Torgue, y está bien aquí nunca. Mi honore a Torgue, puede ser Tintorgue. Ahora, si te disculpe, Mi día se convirtió muy lleno. ¡Ostras! ¡Hey, hey! ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a estar bien si te dejamos ahí? ¡Oh, sí! Sí, puedo bajar bien. Haciendo de ropa me parece muy bien para mi especie. Es bueno para nuestros espacios. Soy la que me metí aquí. Gracias por la rescate. No me importa, voy a estar aquí por un poco. Sí, la próxima vez que vuelves, estaré muy ocupada, correr todo y, sabes, hacer cosas. Le he dado sin querer, tío. Pero, ¿cómo coño me subo ahí? ¿No me puedo subir ahí de ninguna manera? ¿Por qué no? Igual era con lo de antes, ¿no? Igual, gente. Hey, you know, that was some pretty solid bounding hunting back there. I mean, I mean, don't get too cocky about it or anything, but it was pretty cool. Yeah, no bad. That was some good killing. And I'm somewhat of a killing expert, actually. I can't wait to see Gene's face when he sees we've pulled this off. Let's head back up through the slums tunnel. Hey, you thought you beat all the torques, huh? You know why that guy even bothered attacking us. I almost feel bad. Perdón por la tos, gente, de verdad. Es que estoy malísimo, tío. Perdón, de verdad. Está traducido literalmente con el Google Traductor, por cierto, ¿eh? Porque me ha hablado la hermana y en vez de decir, Hey, soy Lizzie, a ver, ponía, hey, es Lizzie. Y es como, hmm. Está traducido bastante mal. En teoría le he bajado la frecuencia con la que hablan, ¿eh? O sea, uff. Pero es que para que te pongan el mensaje ellos mismos de, Oye, ¿puedes bajar a frecuencia o tal? Es una locura, ¿eh? Hablan demasiado, tío. Hey, ¡f*** a ti! ¡Estoy mal p***! ¡Y tú! Hey, espero que tengas un buen tiempo en los slums. ¡Ven a visitar cualquier momento! ¡No me hablas conmigo! Y una vez me despegaste, esta vez me voy a hacer un barco. Por otro lado, cazar recomiendo que se encuentren en el menú de pausa para ver consejos y completar los retos para ganar pesos extra y desbloquear más, bueno, más historias. No me dejan leerlo. Va demasiado rápido el tema de... ¿Sigues vivo? Es que no sé responder a esas cosas. Supongo que me lo va a decir ahora, ¿no? ¿Por qué es la puerta cerrada? 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 ¿Tú tienes mi munchtache delivery? ¿Qué? No, es nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es eso, Gene? Ok, preparo. Quiero que me sacara right into su espada, pequeño belly. Oh, 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 ok. Oh, 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 ok. Bueno, ahora... ¿Qué es, Gene? Él instaló nuevos locks porque asumió que se llamó a ser matado. Él dice que es su casa ahora. ¿Qué? No, yo solo tomo la libertad de upgrading tu seguridad. ¿Te haces realmente la libertad de upgradar tu seguridad? Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno. No pensaba que tenía en ti. Estoy realmente lo hella. Estoy muy contento. Estoy honestamente, estoy esperando que te die. Oh, gracias. ¿Qué te sientes? ¿Qué se sientes, killing Niantorg? Look, tengo que ser honesto, se siente bien. Se siente bien, se siente bien. Ay, Gene, levanta esa chertura y expuse tu belleza para mí. Estoy listo muy caliente. Sí, forgot cómo psico él era. ¿Por qué solo se siente a él por ahora? Oh, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bien, gracias. Ahora, vay a poner en tu bauty en la Bounty 5000. Yo tengo todo listo para ti. No, serio, déjame que lo atraparte. ¿Qué? ¿Vas un tipo de bauty hunter ahora? ¿Qué te vas a decir de la humanidad? ¿Qué te vas a decir de la humanidad? ¿Te vas a decir de la humanidad? ¿Te vas a decir de la humanidad? ¿Qué te vas a decir de la humanidad? Sí, muy genial, ¿verdad? ¿Estás orgullosa de tu sibling aquí? No, no realmente, pero te disfrutas, te disfrutas. ¿Esta es tu habitación, eh? Está bien, no sabía lo que esperaba, para ser honesto. Y no ha metido una de Ricky Morty, tío. Bueno, igual no puede, al ser... Bueno, claro, igual... Pese a ser uno de los co-creadores, igual no puede... O sea, no tiene... No tiene permiso para hacer eso. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. ¡Vamos a ver! 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 Por el momento... Claro, suena bien. Gracias, Gene. Tal vez, la próxima vez, no asume que vamos a morir. Bien, lo he entendido. Realmente necesitas esa unidad de Dodge desde el barrio. El asunto no es realmente completo sin eso. Esto no es una película, ¿verdad? Vea, sé que el señor sigue enojado, pero tienes que ponerlo con él y comprar esa unidad de Dodge. Tengo que ponerlo con él. Voy a hacer una película. Tengo que ir a la barrio de la tienda. No estoy haciendo más investigación en el G3 hasta que lo hagas. ¡Suscríbete al fuego! ¡Suscríbete al cerebro! ¡Suscríbete al cerebro! ¡Dinosaur! ¡Suscríbete al cerebro! 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 ¡No había algo en el tejado! ¿Habrá algo en el tejado? ¡Uy! ¡Suscríbete! Oh. 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 Well, now I sorta, now I can. Now I can kinda see. And that's what you'll see when you buy this for yourself. Nos podríamos quedar a la mitad de media hora viendo anuncios de estos... Pero igual podríamos seguir con la misión principal también. Bien, por aquí. Pero ahora es por aquí. Que es otro camino para llegar al mismo sitio, ¿no? Sí. Efectivo, Gunter. Era esto, ¿no? Unidad de evasión, esto. ¿Abrir inventario? Es un poco extraño. ¿Sabes, Jorv? No creo que eres muy agradable conmigo. Está bien, estoy bien con eso. No es bien para mí. ¿Sabes lo que estás buscando? Ah, ¿cuál es mi cambio? Necesito ir a hacer, literalmente, cualquier otra cosa. Nos vemos pronto, Bounty Hunter. Ah, es un Dash. Qué guapo el robot ese. Ese va a ser un poder de más adelante. Mira, súper cantoso, además. Súper cantoso. Súper, voy a correr. Ok, great. You got the Dodge Unit. So, how about it? Think you're ready for the big leagues, kid? What do you mean? The big league. The G3 cartel. That's the next step. Taking down their head officers. Ok, you're positive that we're ready for that? Yeah, whatever. Might as well try. But they won't be pushovers like Nine Torque, so, uh, well, to be honest, I don't care if you live or die. You know that. You know my whole deal. But, uh, hey, it's your funeral. So, go check out the Bounty 5000 whenever you're ready. Vale. Got two G3 leads for you right now. Krubus and Douglas. You can pick which one you want to let kill you first. You can pick which one you want to let kill you first. Thank you. Yeah, I'm here. Pardon. Vamos allá. Vamos a ir a... Vamos a ir en orden. ¿Vale? Y este jefe de operaciones de la minería Flurge del G3. Supervisa la minería y envío de furgues. Una droga con sentimientos. En el paraíso Zef. Parece que está resentido por estar atrapado en un nivel tan bajo en la jerarquía del G3. ¿Vale? Haremos este y seguiremos mañana, ¿vale? Mañana, Peña, es posible que el streaming sea pronto, ¿eh? Bueno, aquí los FPS, ¿cómo se van a volver? Mira qué peneje. ¡Mira qué peneje! Más de puta madre. Es que no está ni disimulado, tú. Mira ahí. No está ni disimulado. Mira eso. Qué de puta madre. Bonito es. Ah, pues nada. ¿Veis cómo se raya ahí la textura? ¿Por qué hace eso, tío? Oh, wow. Wow, they only brought me here a couple of times. Looks like they haven't ruined this part of the jungle yet. Mira, cofre. No, 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 no. Son ácaros, literalmente. Ahí podríamos subir, yo creo que no, ¿no? Oh, these things. Ok, do you know what fan plants are? You shoot. Ok, yeah, you figured it out. Bah, papi. Vale. Hay un cofre ahí arriba. Ay, qué hora. Ay, qué gracioso. Oh, man. Oh, man. You, 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 you actually have a lot in common with these guys. Aside from all the hair, you're both being sold as drugs for aliens to get high off of. You know? You guys are, it's like you're almost related in a way. You know? If you think about it. It has to be kept it las for them. It must be tough for desde there. What is that? ¡Suscríbete! 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 Vale ¡Suscríbete! 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 ¿A ver? ¿Qué pasa? Vente que te haga T-Bucks, me dice, ¿no? Vente que te haga T-Bucks, me dice, ¿no? O sea, el truco es debilitarlos un poco Y luego ir a cuchillo Hostia, ese es grande, eh Ok Cuchillo, ¿cómo con lo madre? Vale ¿Estaban spawneando delante? Sí Estaban spawneando delante ¿Ves? Ahora está un poco más callado Porque es que le he bajado En vez de todo el rato Lo he bajado a ocasional Pero es que era exagerado O sea, ha llegado un momento que... Una última... Bueno, esa es la última No es malo, Bounty Hunter Gracias por salvarnos No te he conseguido Acabas de encontrar un cristal transportador Puedes encontrar estas valiosas gemas dentro de los Luglogs Bueno, de los Luglogs Perdón, jefe Y bases de transposición que están despejadas de enemigos Las puedes intercambiar con Blorto en Blim City por discos de transposición ¿Han mucho tiempo llevarán esos discos de transposición? Allá afuera hay literalmente una galaxia infinita Esto está guapo porque les da La posibilidad de que hagan un... O sea, de que hagan contenido infinito Si quisieran Les mola mucho Hay un cofre ahí Qué mansión Ah, qué mansión Ah, aquella Sí, pero ahí no vamos a poder ir aún Hola, ahí ¿Puedes salvarnos de la G3? Sí, creo que así ¿Puedes, como, una recompensa? No tenemos mucho ¿Pero deberías encontrar a nuestro líder? Bienvenido, bienvenido ¿Pero deberías hablar con vosotros? Oh, ok, claro Hello there, Savior Que sí, que sí, que sí, que sí, abuelo Hmm, eso es difícil de responder ¿Pero deberías hablar con vosotros? 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 ¿Pero deberías usarlo? ¿Pero deberías hablar con vosotros? Oh, su nombre es Ranchi DeLarma Se ha borrado en un poco de tiempo Parece que hay viejos Con Crubus No hemos hablado con él mucho Pero parece que tiene una pensión Para Fergals Oh, Dios Parece que le mandan los fútbol Es que está traducido con el traductor automático, gente Está traducido con el traductor automático Oh, es debería ser... Moralmente just Sí, todos nos decimos ahora que es moralmente just para manipularlo Me encanta cuando nos decimos ¿Por qué ustedes todos están presionados? Los G3 son un montón de malas Ellos hicieron testes en nosotros Para ver si pudimos causar reacciones psiquiátricas como una droga Pero cuando nos proveemos useless en ese sentido Nos pusieron a trabajar Mining Fergals instead Mano, buen Dios, ¿sabes? No puedes ganar Eres una droga o eres un esclavo, supongo Sí Y esos malos Fergals Tan no ayudantes Están haciendo a nosotros destruir sus vidas Los hábitats Es tan grueso Basicamente, nuestras vidas son súper malditas Es, uh... No es bueno Pero nos liberaste Todo cambia ahora Hey, gracias por tu ayuda Muy bien Dios te bendiga, salvadores Vale Pero que siguen llegando, tú ¿Qué? Esto entiendo que lo tengo que buscar yo por el mapa Porque no parece que estén marcados, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Seguimos en la parte de aquí, supongo que podemos cruzar ahora. Tú eres la persona que p***a las coordenadas. ¿Cómo vamos a salir de esta cosa del río? Yo p***los, solo escribí en lo que me dijo que escribí. Sí, lo escribí en malo, maldito. Ahora estamos flotando. Oh, hey. Hey, p***a a ti. Sí, p***a a ti. Eso fue una media media de conflicto. Un momento. No, vale. Me había aparecido bien más cosas por arriba. Vale. Vale. Estás tú para hablar. ¿Entiendes que puedo hacer esto? Ok. Hostia, es que no se calla nadie en este juego, eh. Es que... Es que... Vale. ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo tumbró eso? Entiendo que... A ver, ¿cuánto? Esto puede rematar. A ver, ¿puedo hacer esto? A ver, ¿puedo hacer esto? Está claro que tengo que bajar eso. Ah, vale, coño. Qué punto que soy, tío. No... No da tiempo a verlo Vale Qué bonitas las partículas, eh, por cierto Dios santo Es que, fijaos Habla tanto Que los subtítulos se han Los subtítulos se han callado Y todo No sé dónde tengo que ir No sé dónde tengo que ir Dios santo, qué pesado, tío Vale Dios santo Qué pesado que es Dios santo Así la lío, ¿eh? Es todo, tío Saco de municiones Mira, voy bien, ¿no? O sea, yo entiendo que voy bien Entiendo que me han dado una vida ¿Qué? 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 ¿Cómo puedo entrar, ahí? ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿En serio? ¿Estás ayudando a aportar a los egos? ¡Sí! 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 No se calla, eh No se calla, eh Gracias. Chuparla. Chuparla. Vale, me escape. Vale. Vamos a seguir avanzando. Vale. 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 Madre mía. Vale. Vale. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Que no se acaban. Que no se acaban, gente. Me tiro para adelante. Es que no se acaban, loco. No me digan un poco. No me digan un poco. ¿Qué? 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 Vale, mando a transposición Pon este remoto en un disco de transposición Y úsalo para ponerle coordenadas Y transportarte a cualquier base o trozo del espacio Solo encuentre un lugar apropiado y activalo No importa, no importa, es libre de charge Si hay un river aquí, podrás cruzar con esto Ah, man, ¡go nuts! ¡Warpaholics! Wow, thank you Whoa, what the hell are you doing? Pretendin' to shoot me? You crazy fuck I get it, yeah, 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 you got me You really had me going there for a second Man, you are just like Krubus Always pranking Ah, fun stuff Toco está matando a monitos Está matando a monitos, gente ¿En serio? No me ojo nada Me ojo solo bien aquí Pero se ha metido en todo el lado, ¿sabes? ¿Cuánto dinero tiene este hombre? Y no estoy diciendo eso porque de esta sala Estoy pensando, quizás, una heist O sea, después, después, ¿sabes? Después de, ¿sabes? Después de tomar el cartel de G3, no sé En serio, tío Eres, sélo, pero a ver más te digo ¿Bueno? Ok, tenemos un dispositivo de warp, que va a ser útil. ¿Por qué usamoslo para cruzar este río, para que podamos hablar con los Mopletes y entrar con ellos? Me parece que hacía un cofre. ¿O es del otro lado? Me parece que están trabajando en fixar este portal. Eh, quizás podemos usarlo después, ¿sabes? Ok, vamos a usar este dispositivo de warp que nos dio a cruzar el río, ¿eh? Hey, soy yo, Sudo. Estoy de vuelta. Parece que estás tratando de usar ese nuevo dispositivo de warp. ¿Quieres ayudarte? ¿Quieres ayudarte? ¡Pero que trabaje! ¡Guau! ¿No era divertido? Ok, nos vemos luego. Estoy de vuelta a Gene's old porn archives. ¡Adiós puede acercarse! ¡Gracias! ¡Bien trabajo! ¿Sabes que podemos usar este espacio como un brujo? ¡Vamos, ¡muy! ¡Hey, ¿dónde quieres irme? ¿Vas a desaparecer todo este tráfico? ¡Hey! ¡¿Dónde estamos estamos?! ¡Hey! ¿Quién es esta mierda? ¡Tengo lugares para estar! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Dónde vas! ¡Dónde estuve! ¡Dónde estás! ¡Porqué! ¡Dónde estás! ¡Pero es así! ¡Duello, está exclusivamente! ¡Jojvik! ¡Mueve ministro, eso es, hijo! ¡Que... en la mansión. Ranchi? Sí, ese hombre tiene problemas pero nos dio este dispositivo de la gente. Por los dios, tú lo haces. Tú tienes el dispositivo de la gente. Esto podría realmente funcionar. Tú continuas a proporcionarnos con la esperanza, gran salvador. Con este dispositivo de la gente, tú puedes la gente directamente a ti. ¿Qué fortuitos? Pero alas, tú necesitas sus coordenadas y un parque de la gente para encenderlos. Hmm. Oh, bueno. No hay manera de obtener esos. Eso es en las minas. Podríamos ir ahí y comprarlo ahora mismo. Oh, bien. Puedes este código de acceso y vas a las minas. Todo lo que necesitas está ahí. Ok, perfecto. Gracias. Sabes, ustedes han descubierto ese plan para nosotros. Eso realmente significa mucho. Es que se acercan las cosas para nosotros. ¿Sabes? De todas formas, sí, vamos a hacerlo. No me podrían haber dado la contraseñad ya. Dios mío, ¿es que entre lo que hablan y todo lo que te mandan? ¿Por qué me llegan disparos? Ah, que están en la pelea ellos. Bueno, pues se maten. ¡Hala, p***! Parece que el G3 se fue en problemas. Tal vez se van a cerrar esto de ellos mismos. ¡Hala, p***! Ya está, ¿no? Vale. Vale, hay que llegar ahí. Entonces entiendo que sea por el bloque camino que veo. Mira. Mira. ¿Es esta la entrada a las minas? ¡Joder! ¡Han realmente desmarrado este lugar! ¡No sabía que había sido así rápido! ¡Han solo un poco de desmarrado! ¡¿Han de lo que se hace?! ¡Oh, p***! ¡Han de lo que se hace! Tengo que ser honesto, sabes, están trabajando para el G3, pero aún mejor que nuestros amigos de antes. Ahí un poco allí. ¡Han de lo que se hace! ¿Qué tal? Cuidado A chuparla Vale A melee Ahora Uy, los FPS ahí Uy, los FPS ahí Uy, los FPS ahí Uy, los FPS Uy, no subo ahí, ahora que sigo Vale ¿Quién me queda? Ah, amigo No sé a quién está disparando No sé, bro Anda ¿Quién me está disparando flanqueo? No sé a quién está rep shocking No sé a quién me estáutation No sé, 모로 ál vamos a ver ya con las granaditas aquí tiene que haber un cofre seguro vale esto es para que coja lo que lo que han dropeado aquí no pero dónde han caído las bases porque no las he visto ahí hay una no o no es eso ah pues no si las veo amigo está aquí están en el suelo pero me las va a marcar o tampoco mira un poquito y ya seguimos o sea que tampoco me quiero enrollar mucho el juego de esta manera ya os digo que no es muy largo por tanto todo lo que me pueda enrollar yo igual es hasta bueno me da la impresión de que tengo el audio del juego bastante alto es que este juego importa mucho que se escuchen las voces porque como no se puto callan buss ok esto nos dañe a caída de la minería vamos allá me despecí me despecí perdón i'm going a tener que perdonen no se los moverseos me las promes no es todos los míos tal vez que a gente este me va a ver las bases y el señor solo sabe pero camino pero tu vienes aquí la gana hay un auto chico no chico 100% sí levado y no no por para tramos ahí Por favor, no, ¿eh? Le tengo fobia a los ascensores. No sé si lo he dicho alguna vez. Juraré que sí. Vale. Vale, entiendo. Ah, eso es la pela. No, 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 no. ¿Se ha tirado la pela encima? Sí. Me hace gracia que la propia armadura de los bichos sea como grasa que les sale gracioso. ¡Uy, qué susto me han dado estos! ¡Uy, qué susto me han dado, loco! ¡Cago en la madre! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Vale, sigamos. ¡Cuño! Más gente aquí que en la guerra, ¿eh? ¡Ven aquí que te meto una bajaza en el pecho que te... ¡Vamos! ¡Ven que te da cura de apendicitis! ¡Ahí, mira! ¡Y ya de paso de la vista también! ¿Cómo? ¿Riñón de pegote? ¿Vos voy a hacer disparos bizcosos más rápido? Entiendo que me he encontrado esto por la cara, ¿no? Vale. Mejoras. Ah, o sea, se equipan... O sea, se equipan automáticamente. ¿Vale? O sea, se equipan automáticamente. Ok. ¿En derecha? ¿En mi operación 12, ¿sí? ¡Es mí, Krubus! ¡SREENCÍTAS LOS! ¡Estoy en el agua aquí, tratando de mantener las cosas en el horario! ¡Y me pensé que tal vez te olvidas que si me p***, te lo haré. ¡Te mataré! ¡Es muy fácil encontrar más escuelos! ¡No, solo haz tu trabajo! ¡Y mine más, Virgos! ¡Kubus, out! ¡Holy, mierda! ¡Ey, él tiene un Gatleon! ¡Hemos respetado! Ok. Ah, eso ahí. Vale. Vale, láser fuera ¿Qué dice ese? Se calla Ojalá lo doblasen al castellano, tío O al español en general Me daría igual que estuviese el latino, tío Que lo doblasen Me acabo de caer Uy, estoy luchando por mi vida ahí, eh A ver Uy, tío, igual lo bugueo Con suerte que va Hay que tirar para adelante Vale ¿Vale? Vale Sigamos Se llama Helen I'm sorry I didn't see you there I'm Helen I just need to know Are you the new hire Or the new boss? Uh, as a matter of fact Um, I am I am the new boss Absolutely Yeah, right You're not, honey That's funny, though I don't know I like when the new hires Have a subject Let's get you all set up Head on into the next room I don't even find a place to work Go on without me I haven't left this chair in years And I don't plan to start now Oh, thank God I'm here Hey, you must be the new office clerk, right? Just sort through that paperwork for us We're so smart Uh, sure Uh, yes I will See what I can do Oh, jeez Okay, this is more paperwork than I anticipated All right Better get to work Ah, que tengo que hacerlo en plan Ay, la puta madre I think doing this job It's making my brain break completely I'm jodendo, tío And done, finally Oh, yeah, me too It's fun You don't mind your brain breaking? Voltereta Z, ponia But you don't mind this fucking monotonous nightmare word? No, no, it's nice It's cool to just get into a broken brain I can't do math anymore And if I stay here another year I think I forget how to say three syllable words Okay, that honestly doesn't sound so bad It's not bad It's terrific Fantastic Amazing Three words I won't be able to say next year So savor them now Oh, buddy, I will Ow! Paper cut! Just kidding It would have been you You would have been the one To get the paper cut Ah, yeah, yeah The whole day's work Glad we got that all done There are, there definitely There's not going to be a third stack Ah, the cold sting of irony Is, is that our irony? Hey, what time did we say for Hyper Beast again? Ah, are you listening to anything? We said door Door, Gus Ah, right, right Y nos hacemos un mini-juego aquí Mientras hacemos la misión Y esto entiendo que esto es opcional, quizás Holy shit, I'm going to blow my fucking brains out What? Oh, I didn't see you there You still sit here? It's so funny Yeah, this is so nice Okay, yeah, it makes sense It does, it does, yeah I think if I sit back down At my desk My soul is just going to leave my body Okay, well Oh, okay, we're done No more paperwork Did you hear me? I said no more paperwork Not even a fourth stack Okay, good God damn You're filling out papers like a son of a bitch Like a real bitch You are Fuck you You're promoted You're free to go Into Crubus' office Why? Because fuck you That's why I don't need a fucking reason I'm boss McBossington And I'll be in here jerking off Or whatever Fucking other stuff too I don't give a shit I got work to do Yeah, I know, me too I do all this fucking work Just the whole fucking problem, man Oh, well, I don't need a shit That was one night We got married for one dumb night And had 16 kids You need to leave me alone Oh, geez, yeah, no, I'm I'm so sorry I didn't mean to bother you like that It's fine Just, please Let me get back to work I got to be honest I totally forgot We used to be married And had 16 kids together That's not why I came over here I just think you're nice And pretty And good at listening Really? Because I am I'm nice And good at listening Oh, yeah I know that very well Wow Well, I think you're nice And good at listening And you have a very hot body Oh, my God, thank you That's what I... I'm... Hey, wait Would you maybe like Want to get some drinks tonight? Like, maybe around Zord? Oh, uh... I made plans tonight? Ah, actually, yes I'm free I'd love that See you at Zord Ok Entiendo que esto Sí o sí Tiene que pasar así O sea, es obligatorio Por la historia O cómo Oh, yeah So this must be Krubus' office There's gotta be something here we can use Oh, yeah I'm free I'm free I'm free I'm free I'm free I'm free I gotta tell you something important Well, it better be important Because... Krubus, where are you? Crackdown This is Garmentu I just checked a log And you're three days behind schedule With the latest shipment What? But you know what? It's not that big of a fucking deal These Virgos aren't gonna be worth shit Now that we discovered humans I made plans Might even have to shut this whole operation down Just to get all hands on deck over on Earth I'd give your territory to the Scrandall Brothers And have them expand their facilities To find out more about these humans I hope you've tried one of these fuckers yet Oh, God The high I'm not your baby anymore It's other Worldly I'm nothing more than Can't believe a species like this really exist Humans Who do they even know? Lo que se esté mezclando la voce de atrás con esto Even if it doesn't matter But I'll smoke it myself Yo, man Oh, would you look at that? He marked his coordinates on the calendar Shit Fuck you, other guy All right, now we just need a blank warp disk To encode this on Que se mezclen las dos conversaciones Buf ¿Habrá algo arriba o qué? Bueno, se puede subir ¿Y por aquí? Me han robado, eh Ah Venga ya No ha puesto un cofre ni nada aquí arriba Vale Pero el que habíamos visto es de allí Hay otro ahí No sé hasta qué punto es tan importante la pasta, tío Porque Bueno, como se ha bugueado ahí No sé hasta qué punto es importante la pasta, tío Porque Están esclavizados, esclavizados, eh Oye, 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 que se vuelve loco Vale 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 Lleva la pistola No, no, no Está bien Estamos amigos Nos odiamos la G32 Oh, maravilloso Gracias a Dios Dios ¿Qué es tu plan? Hemos empezado nuestra resistencia No solo que la G3 nos enslave Pero que hemos desecratado nuestra hermosa Y hemos desecratado con nuestro hermoso príncipe El príncipe elegido Oh, eso es horrible ¿Qué es tu plan? El príncipe elegido El príncipe elegido El príncipe elegido Entonces, ¿te crees tus líderes en príncipe elegido? ¿Es él un buen príncipe? Bueno, la príncipe no garantía que va a ser bien en su trabajo Es solo nos dice quién elegir Mira, no sé, no sé Si ahora no es la hora de criticar Yo solo, como distraído Yo solo hago mi trabajo Escucha, estamos buscando un blanco barco de disque ¿Tienes ideas? Sí, nuestro príncipe tiene un montón de ellos ¿Qué es lo que necesitas hacer? Lo que necesitas hacer es clear out the warface The G3 plopped on our holy land Then you'll reclaim the sacred grounds And rescue prince chosen one And then you'll give us something like this Yes, oh, yes We can help each other Oh, what a fortuitous happenstance Este juego es una fumada en general Encima se ha dicho gime todo el rato, tío O sea, es... O sea, es como si tuvieses como un porro permanente Todo el rato Como si estuvieses todo el rato con un leño en la boca Oh, shit, this must be the place Okay, let's clear it out Cuño Vale Entiendo que me irán dando más armas y más habilidades Porque si no... ¿De dónde ha salido? Ah, no puedo volver a entrar por ahí Coño Vale Pero puedo pasar por aquí o no puedo Ah, pues sí ¡Puma! Vale, ahora vamos a ver si hay un disc en aquí Ok, vamos a ir de fuera y usamos esto para revertir el warp Vale ¿Cómo salgo? ¿Por arriba tal cual? ¿En serio? Que no hay nada aquí, tío Recompensadme, putos Por explorar Ya verá que se va a liar aquí Va a ser pequeña Ya verá que se va a liar No, es hora de encontrar el princes ¿Esto es el que se va a hacer? ¿Esto es el que se va a hacer? Ok, creo que el nombre malo fue apropiado ¿Y qué diablos quieres? Dios, Dios, nosotros te salvamos ¿Sabes, tal vez podrías ser un poco agradecido? ¿Me salvamos de qué? Estoy bien Mira, dijimos que teníamos algún tipo de blanco warp disc ¿Eh? Sí, 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 claro Tengo un montón Ok, tenemos todo lo que necesitamos Vamos a ir a Ranchi's place Y ver si, digamos, nos ayudamos a encodernos en esta máquina ¡Prinche Chosen One ha vuelto! Todo ha sido restaurado! ¿Esto es el que te hablabas de Prince Chosen One? ¿Verdad? Sí ¿No es increíble? Y también es muy caliente ¡Mam! ¿Dónde está mi mamá? ¡Estoy hungry! ¡Quiero el bol de Kligor! ¡Prinche Chosen One! Estoy muy desculpa Pero estamos fuera de Kligor ¿No puedo interesar a ti en algún Kligor? ¡No quiero Kligor! ¡Quiero Kligor! Está la música tan... Es que hay cosas en general que no entiendo por qué están hechas así, tío ¿Sabéis? ¡Prinche Chosen One! 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 río champiñón mira para abrir el atajo para abrir el atajo así me mato llegué a volver aquí está muerto está con el monazo está full con el mono perdón mátalo y ya está ahora tiene falta vamos a usar el encoder mientras estás en el grado haciendo lo que estás haciendo así que no te preocupes parece que está funcionando ok ok ahí vamos time to warp in crubus y luego kill him if we're able to you ready increíble ok 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 no vamos vamos mira que haré la pistola tío tú más ah ¡Ah! Ahí lo llevas Pira por fases, supongo Tres Sí, va por fases Hay que darle tres veces con la bomba O sea, que deja bombas, tú Cuidado, 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 cuidado Cuidado que encima rebota Lo bueno es que te alejas un poco Cuidado Cuidado Mierda, me equivocan Amarla ¿Cómo haces algo con manos de tal lado? Mierda, no sé por qué estoy bajando este árbol Ostia, 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 ostia Aquí hay que esquivar Es que no me deja correr Ahora Va, te la comiste Creo que le queda una, ¿no? Madre de mi vida Madre de mi vida Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Cometela Cometela Está recargándose No me queda nada No me queda nada, ¿eh? Ya está Sabroso Que le he quitado exactamente Porque no ¿Qué es esto? Gus Es la puta voz de Terry Crews, tío No 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 Es la puta voz de Terry Crews No Es la esposa Es la esposa No 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 ¡Una aspiradora! Vale, y... ¡Una aspiradora! ¡Una aspiradora! ¡Final! ¡Enough of that guy! ¡He kicked him out of the G3, because he was so damn annoying! ¡He's lonely, he's bitter, and get a life! Some people need a life, and he needed a life, man! ¡Freedom, baby! ¡I already felt free when you saved me from cruisers! But now that we're out of the pit, I really feel free. ¡Show your face, bonyo! ¡Oh, yikes! Que vaya paranoia de arma, tío. Se va la... Se va la mierda de los FPS colocando disparos, tío. Pero a la absoluta mierda, eh. ¿Y cómo coño cambio de arma? Me gusta más la pistola, la verdad. ¿Cómo subo? Espérate. Uy, perdón, eh. Disculpa, ¿puedes venir un momento? Vale, casi. Tengo aquí. Ah, el portal. Oh, gracias a Dios. Me he perdido la acción. Ah, mira, puedo hacer el ataque a melee desde aquí. A ver, la rueda. Vamos a dejar por aquí, gente. Está curioso, eh. Está curioso el juego, pero ya te digo. Encuentro muchas cosas que no me gustan. O sea, cuento cositas que no me gustan, eh. Me hace mucha gracia cómo se cogen el brazo. Pero que están poniendo la película entera, gente. Pero que están poniendo la película entera, gente. Ah, ¿quién es ese chico gris que tienes ahí? ¿Qué tal? Soy Gus. Es bueno conocerte. Oh, Dios mío. Hey, ¿te vas a convertir en esa bauta o solo loiter en mi habitación? Lo siento, tu habitación. Por ahora. Estamos aquí, sheriff. No te vas a creer esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, cool. You got yourself another talking gun. And this one's green. Wow. Who cares? No one. Oh, okay. Okay, that's fine. Be rude. My name is Gus. Not that it matters to you. Here we go. Look at you. You're getting the hang of this bounty hunter thing already. How'd the mission go? They killed a G3. Looks like I taught them well. Wow. Really? Wow. Okay. Well, I'm impressed. Yeah. I was always hoping you'd find your calling. I just... I didn't think it would be bounty hunting. ¿Qué asco? Las venas del ojo de la pistola, ¿lo veis? Maybe hairstyling. Maybe hairstyling. And not good at it. And what's wrong with bounty hunting? Ugh. Can you please tell this dried up sack of shit to go home? I don't want to share a couch with him. Tough titties, Leslie. You're kidding me how to deal. It's Lizzie! And that's not my kid. Jesus. We're siblings. Sorry. I don't know how your species works yet. Sibling. Fine. Got it. Doesn't change a thing. I live here now. Come on. Can't he find his own place to stay? Hey, that's not right. I'm barely taking up any space. You know we had a deal fair and square. Con el ojo muerto, eh. Oh, come on. We barely know this guy. You really get a side with him? Of your own sister? You should be proud. You raise your child to have properties. And you need a business deal. Oh, now I know you're doing this on purpose. I'm the sister, not the mom. Well, you knew that, didn't you? Sorry. My bad. You come waltzing back in here stinking like dirty Flimborg. Of course I'm gonna get distracted. You shouldn't be hanging out with that Flimborg boy, you know? Can't trust that species. Tweak's harmless. And nice. You're being... Spacist. And he's not my boyfriend. Yet. Trust me. Flimborg's a bad news. Come on. Have my back here. Okay, yeah. You got me there. Thank you. God, I just don't think I can take much more of this guy. What, you think this is easy for me? If I'm pissing you off, at least you can leave. But my legs don't work. I'm stuck listening to your boy trouble every time I'm trying to watch my stories. I can't even get peace and quiet in my own home because there's an alien cripple jerking off on my couch 24-7. Hey, come on. That's a high estimate. Ew. I was kidding. Yeah. Me too. I was kidding. We all know I was kidding. Aren't you gonna say anything? Whose side are you on, anyway? Oh, dear. Hey. All right. I can see I'm being a little bit of a bother. Look, I'll try and keep it down when I'm, uh, watching my stories. Just... Don't put me back on the streets. I really do want to help you. Fine. He can stay. But only until he finds somewhere else to go. I'm grateful. I mean it. But I've already missed half my program, so can everyone just shut the hell up? Ugh. All right. That's enough excitement for one day. You got more bounties to get there, kid. And you might want to check out the pawn shop to see what you can spend your new payout on, eh? Oof, that was tense. It's times like these. I'm almost relieved. I don't have any family left alive. But, but not really. I miss them a lot. Hey, uh, just so you know, you can use the bounty 5000 revisit of the planet you've been before. There's portal doors all over. You can just, uh, use them whenever and grind for money, look for loot you missed, Twitter. You're doing. That's it. Oye, it's time, gente. Lo vamos a dejar por aquí. Eh, la verdad es que me está gustando, pero encuentro muchos problemas a nivel narrativo y con, eh, diferentes cositas. Gracias.